Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal, el día de hoy te mostraré cómo actualizar tus juegos en tu PS4 y mantenerlos siempre al día, es un método fácil. Primero, enciende tu PS4 y dirígete al menú principal, ve a la biblioteca donde encontrarás todos tus juegos instalados, selecciona el juego que desees actualizar, presiona el botón Option, en tu control y verás un menú desplegable. En este menú selecciona buscar actualizaciones, si hay una actualización disponible comenzará a descargarse automáticamente, para asegurarte que tus juegos se actualicen automáticamente, ve a configuración, luego a sistema y selecciona actualización automática, activa las opciones para descargar e instalar actualizaciones automáticas. Y eso es todo, ahora sabes cómo utilizar tus juegos en PS4 y mantenerlos al día fácilmente. Si te ha gustado este tutorial dale like y suscríbete, gracias por acompañarnos y serás tu una próxima oportunidad.